El día de hoy vengo representando a Fincomercio, una cooperativa de ahorro y crédito, que gracias a la alianza con el Politécnico Gran Colombiano, tenemos la oportunidad de apoyar todo el tema de financiación para los estudiantes de pregrado, posgrado e internacionalización del Politécnico Gran Colombiano. Esta alianza tiene un significado enorme, porque desde el programa de becas buscamos favorecer a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que están pasando por diferentes dificultades económicas. Con el equipo de psicólogos de Plan Huella cuentan un poco su necesidad, su caso, su situación familiar o personal que los está afectando. Posteriormente nosotros hacemos ya la visita domiciliaria, si el caso lo amerita, para poder conversar también con su familia y que la familia nos cuente un poco de esa necesidad. Este año los favorecidos fueron 10 estudiantes, cada uno va a recibir un auxilio de 500 mil pesos para todo el tema de auxilios de sostenimiento, para que pueda continuar con su carrera universitaria. Estoy becada en el Politécnico Gran Colombiano, recibí una llamada donde a mí me decían que yo era beneficiaria de una ayuda económica de parte de la cooperativa Fincomercio. Agradezco al Poli y a Fincomercio por darme esta oportunidad. Estoy en séptimo semestre y salí beneficiaria de Fincomercio y Huella Gran Colombiana. Estoy muy agradecida con el Poli por darme este beneficio. Lo que hacemos es darles esa mano, es brindarles ese apoyo para que no tengan que dejar su universidad, no tengan que dejar sus estudios. Quiero agradecer a Fincomercio por todo ese valioso apoyo que nos ha venido brindando y estoy plenamente segura que el próximo año vamos a poder seguir apoyando cada vez a más grandes colombianos.